¡Hola mi familia! ¿Cómo están? Espero que se estén disfrutando los videos y déjenme decirles mi familia bonita que teníamos muchos días, meses diría yo, de no hablar de este personaje de esta pareja, que también son muy controversiales, que también piden al descaro, que también piensan que nosotros los suscriptores, bueno, yo no soy suscriptora de ningún canal de esos, pero piensan que las personas que están de este lado o de otros países tenemos la obligación de pagarles, solventarles sus problemas. Déjenme decirles, vean, la Glendie vive solo enferma. De verdad, desde que se juntó con el chino, la Glendie solo puros problemas y puras enfermedades le ha puesto a ese hombre. Esa Glendie es muy joven para que viva solo enferma, o nomás lo hace para hacer un teatro para ver cómo actúa el pobre sonso del chino. Yo tengo muchos más años que el chino y bendito sea mi creador del cielo y la tierra. Yo casi no me enfermo. Excepto cuando estuve en Guatemala, que en Guatemala me pegaron en ese mal, que ya todos sabemos que se fue en cuarentena en Añena dos años, tres años y todavía sigue. Fue el único momento que mi hija y yo nos contagiaron, pero creo que fue en el velorio de mi papá. Pues llegó mucha gente, pues sin mascarilla. Pero de lo contrario, acá seguimos. Vean. ¿Cómo es posible que por un pinche dolor de cabeza, la Glendie esté llamando a Isora de la Noche a otras personas, a otro canal que ahora los graba? Por un dolor de cabeza, ella grita y llora como una niña malcriada pidiendo atención. ¿Cómo es posible, bendito sea Dios, que esta mujer no puede tener hijos? Porque solo con el hijo que tiene, yo he visto que le habla como bastante entonadita, como que lo regaña. Entonces ahorita se puso a llorar lágrimas de cocodrilo, que no puede tener hijos. Le dijeron en el sanatorio, porque ahora ya no van ellos a un hospital público. No van a los, en Guatemala les dicen a los centros de salud. Eso no lo hacen ellos. Ellos quieren un sanatorio, un hospital privado y piden a gritos que se los paguen los suscriptores. Piden a lo descarado. Y déjenme decirles que tenía días de no hablar de ellos, pero ¿cómo es posible que haya gente que tenga el dinero de más y le hayan hasta regalado una moto al chino? Eso se llama de verdad tener el dinero de más. Va a llegar un tiempo, ya lo estamos pasando. Van a haber muchas hambres, estas personas que tienen el suficiente dinero deberían de ahorrarlo, deberían de economizar. No me lo están preguntando, pero yo ya eché a 5 dólares 29 el galón de gasolina, lo cual a mí me deja de verdad como que onda, que está pasando. Y no solo eso, la canasta básica, uno va al supermercado y el dinero no alcanza. Uno pregunta cuánto es por dos, tres cositas, ya trae uno un dineral en el carro. Y se imaginan cómo es posible que estas personas que mantienen vagos tengan el dinero de más, no piensan en el futuro, no piensan en ahorrar. Porque va a venir una crisis tan tremenda que van a necesitar todo ese dinero que están mandando para esta gente a la gana. Vean, los dos son jóvenes, ¿por qué no se busca un trabajo donde ella pueda ir a ver dónde lava, dónde plancha, dónde hace limpia las casas, como sirvienta, chacha o emplea doméstica, como le quieran ustedes decir. Y el chino pues a trabajar también, pues ellos son jóvenes, no veo de verdad la necesidad de estar pidiendo a lo puritito descarado ellos dos. De verdad no tienen llenadera, todo lo quieren regalado. Y de verdad que sí, las personas los escuchan porque les llueve todo gratis. Es una pena y una vergüenza. La Glendi le dieron la noticia que no estaba embarazada y se puso a llorar, a hacer un teatro, ni que se estuviera muriendo por tener un hijo. Sabe que teniendo otro hijo de esa manera van a estar llegando las ayudas. Y bendito sea Dios que no, que no estaba embarazada. Eso nada más era un teatrito que estaban armando. Yo creo que lo hacen también por puras vistas. Pero déjenme decirles familia que los nuevos que vayan llegando deben de visualizar bien los videos. Yo creo que muchos ya conocen esos videos de Jalín. Y ver con lo que yo estoy hablando y analícenlo ustedes con sus propios ojos y véanlo. Esperen el siguiente video que viene después, también estará muy interesante. ¡Gracias!